Saludos queridos amigos, mis queridas amigas. Bienvenidos una vez más a su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Como siempre para nosotros es un gran privilegio contar con la compañía de todos ustedes. Hoy vamos a hablar un poquito del Evangelio de este cuarto domingo del Tiempo de la Cuaresma. Y vamos a compartir un poquito también el significado de las obras de misericordia espirituales muy sugeridas para este tiempo litúrgico. Y luego compartiremos algo sobre las actividades de esta Arquidiócesis de Santo Domingo y de la Iglesia a nivel nacional y a nivel universal. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Gracias a todos por seguir en sintonía con nosotros en esta transmisión de Pastores con Olor a Ovejas. Hoy estamos acompañados de los grandes servidores, que también son pastores, los reverendos diáconos, Julián y nuestro querido Rafael. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias al Señor. Muy feliz de estar aquí, Padre. Qué bueno, nos alegra mucho. Bueno, pues nosotros hoy vamos a mantener esta costumbre de, en el primer bloque de nuestro programa, leer el Evangelio que es propio de este domingo, que en esta ocasión es el cuarto domingo del Tiempo de la Cuaresma. Así que vamos a escuchar con atención el texto que la Iglesia nos ofrece para hoy. El Evangelio está tomado de San Juan. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y escupió en tierra. Hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos y el ciego le dijo, Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban, ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían, el mismo. Otros decían, no es él, pero se le parece. Él respondía, soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo barro y le untó los ojos. También los fariseos le preguntaban, ¿Cómo había adquirido la vista? Él les contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, Este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego, ¿Y tú, qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, Que es un profeta. Les replicaron, Empequetado naciste tú de pie a cabeza, Y nos va a dar lesiones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, Lo encontró y le dijo, ¿Crees tú en el hijo del hombre? Él contestó, ¿Y quién es, Señor, para que sea y crea en él? Jesús le dijo, Lo está viendo, el que está hablando ese es. Él dijo, Creo, Señor. Y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos entre nosotros un texto del Evangelio, Que es ya muy conocido. Es un texto clásico, Que se lee para este cuarto domingo del tiempo de la cuaresma. Y hemos de decir que este cuarto domingo de la cuaresma, Es el que llamamos litúrgicamente, El domingo de letare. Es una palabra latina, Letare, Que significa, ¿Qué cosa vea cuando significa letare? Alégrese. Alégrese, Revolución. Es esta alegría, Este regocijo, Que debemos expresar, Y vivir, Y sentir los cristianos, Sobre todo por la cercanía, Del gran misterio, De la salvación de la humanidad. Ya estamos muy próximos, Al momento de la entrega, Del Señor, En la cruz, Por amor a todos nosotros, Y de contemplar una vez más, La gloriosa resurrección del Señor. Y ese es el motivo para estar alegres, La cercanía ya, De la salvación hasta nosotros. Y si recordamos un poquito, Lo que vivimos hace unos meses atrás, En el tiempo del Adviento, También hay un domingo del Adviento, Que nosotros le llamamos, El domingo del Gaudete, Que significa, También la palabra, Alegrarse, Por la cercanía, De la llegada del Salvador, Del nacimiento del Señor. Así que estos dos, Grandes acontecimientos, El del nacimiento del Señor, Que celebramos, Con el domingo del Gaudete, Por la cercanía a la Navidad, Y hoy el cuarto domingo, Del tiempo de la cuaresma, Nos ayudan, A nosotros a entender, Cuál ha de ser la actitud, De alegría, Que debemos mostrar, Los cristianos, Sobre todo, Porque viviremos, Una semana santa, Un poco más, Tristes, Digamos, Porque contemplamos, La pasión y muerte del Señor, Pero hemos de alegrarnos, Porque viene la resurrección, Que es el gran acontecimiento, De nuestra fe, Y así encontramos entonces, Un evangelio, Cargado de muchas imágenes, ¿Verdad que sí? Si pudiéramos ir conversando, Y compartiendo las imágenes, Que cada uno puede ver, En este texto tan hermoso de hoy. Bueno, Podemos ver, Que este tiempo, Que realmente nos regala, Nuestra madre iglesia, El tiempo de cuaresma, Que es un tiempo realmente, Para nosotros irnos limpiando, Aquí en este texto, Del evangelio, Vemos que, Como Jesús, Limpia, De, A este ciego, De nacimiento, Para que pueda ver la luz, Para que pueda celebrar, También, Lo incluye, En lo que es, La parte social, Que es lo que, Más anhelamos nosotros, Los humanos, Estar en sociedad, Y cuando estamos, En esas limitaciones, Se nos pone la cosa difícil, Pero Jesús, Siempre busca la forma, De como nosotros, Estemos incluidos, Y en este caso, Con este ciego, Miren, Miren, El acontecimiento, Que sucedió aquí, Un ciego de nacimiento, Le unta, Lodo, En los ojos, Y le dice, Vete a lavar, A la piscina, De Siloé, Para que, No se vea, Que fue solamente, El esfuerzo de Jesús, También se vea, El esfuerzo de nosotros, Que eso es lo que, Nosotros tenemos que, También, Tener pendiente, Que tenemos que, Buscar de nosotros, Al Señor, Para encontrar, Lo que es a luz, Como lo encontró, Ese ciego, Muy bien, Y realmente, Todo va, De camino a que Jesús, Siempre está, En la disponibilidad, De ayudar a toda la humanidad, Que se acerca, Jesús siempre, Se hace el encontradizo, Para poder ayudar, Y asistir a aquello, Que le necesitan, Y en el caso, De este ciego, Que era de nacimiento, Sucedió, Para que, Se glorificara, El nombre de Jesús, No porque, Él había pecado, Ni su familia, Sino porque, En él, Si iba, Iba a suceder, Unas informaciones, Importantes, Que iba a llegar, A los oídos, De los maestros, De la ley, Y los fariseos, Que tenían que entender, Que Jesús, Es el Señor, Quizá en ese momento, Para ellos, Y todavía, Muchos de los, Israelitas, O los judíos, No reconocen a Jesús, Producto de ese mismo, Formato de vida, Que ellos vivieron, De no reconocer, Al Salvador, Pero hoy nosotros, Que tenemos la oportunidad, De saber, Que hay un Jesús vivo, Y que está dispuesto, Para, Presto, Para ayudar, Para sanar, Solo es la disponibilidad, El creer con fe, Porque Jesús es la luz, Y esa luz, Pues llegó al ciego, Y lo, Lo grande es el caso, Es que Jesús, A veces uno ve extraño, Los argumentos, Que utiliza, Para, Darse la sanidad, Porque, Al capitán, Le dijo, Vete, Con tu fe, Has sido sanado, O al otro, Lo tocó, O alguien toca, El, El manto de Jesús, Y sana, Sin embargo, Para este, Como para otros, Hubieron dos casos, Sí que yo, Siempre me impactan, Utilizar, Lodo, Saliva, Para entonces, Sanar, Entonces, Le lleva a uno, A la reflexión, De que, Jesús se va un poquito, Más allá, Para, Para afianzar la fe, Hay personas, Que necesitan a veces, Como, Que le den respuesta, Para, Para creer, En lo que ellos sienten, Y en la forma, Que ellos quieran, Que sucedan las cosas, En este caso, Este ciego, Ha de suponer, Que en su interior, Existía el interés, De que si, Él iba a ser sanado, Tiene haberse tocado, Con algunos, Algunos argumentos, Como estos, Como lodo, Saliva, De un santo, Y efectivamente, Jesús, Se va más allá, Para complacer, Y fortalecer la fe, Muchas de las cosas, Que nos pasan a nosotros, A veces, No es por pecado, Sino porque también, Es para fortalecernos nosotros, Y poder seguir adelante, Ese camino, Del Señor, Pero con seguridad, Con firmeza, Sabiendo, Que en Jesús, Está la mayor respuesta, De amor, De sanidad, Para nosotros, Evidentemente, Que en este milagro, Que Jesús, Realiza, En favor de este ciego, De nacimiento, Hay todo un proceso, Que Jesús, Va realizando, Hasta lograr, El milagro, Completamente, Y ya como ustedes, Lo han mencionado, Jesús, Parte de los elementos, Que tiene a su disposición, Esos elementos naturales, Que están al alcance, De todos, La tierra, El agua, Y luego, Pues con su saliva, Indicando aquí, El hálito de vida, Que el Señor, Le está, Dando, Insuflando, Su espíritu, Su vida, Su vitalidad, Esta energía de vida, Que con su espíritu, El Señor, Y el Señor, Pues nos comunica, Entonces, Hay que ver, Este proceso, Que Jesús hace, Para realizar, Este milagro, Va paso a paso, No es un milagro, Que ocurre, De momento, Y de un golpe, Y porrazo, Como decimos nosotros, Sino que Jesús, Se toma su tiempo, Él va poco a poco, Aplicándole uno, De estos elementos, Uno tras otro, Hasta que recobra, La vista, A aquel ciego, Y luego, Le envía entonces, A lavarse, A la piscina, Cada elemento de esto, Podemos nosotros, Asociarlo, A la misma obra, Creadora de Dios, Recordemos, Cuando el Señor, Pues, Hizo todo cuanto existe, Se tomó su tiempo, También, Paso a paso, Y va creando, Cada elemento de la creación, Cada criatura, Aquí, Por igual, Utiliza tierra, Aludiendo, Pues, Al mundo, A la creación que Dios hizo, Que está a nuestro alcance, La tierra está en nuestro, A nuestro lado, La tenemos a nuestro alcance, Utiliza agua, Que está dentro de la creación, También, Lo novedoso, Aquí sería, Cuando el Señor, Pues, Con su propia saliva, Pues, Toca, Entonces, Los ojos, Del ciego, Y finalmente, Lo manda a lavarse, El agua, Pues, Es signo de purificación, Es signo de limpieza, Y que alude también, Pues, Hasta el bautismo, En el sentido espiritual, Que nos libera, Que nos sana, Que nos limpia, Que nos lava, Completamente, De nuestros pecados, Y nos devuelve, Entonces, La vitalidad, Que habíamos perdido, Por el pecado, De modo, Que se pueden hacer, Muchas interpretaciones, De este evangelio, Pero todas ellas, Confluyen, En decir, Que Jesús, Realiza, La salvación, Del ser humano, Que nos sana, Que nos libera, De todas nuestras limitaciones, Y que, Él se toma su tiempo, En darnos a nosotros, Eso que necesitamos, Hacer la sanación, Que cada uno necesita, Y que para ello, El Señor, Presupone la fe, Que hay en el corazón, De cada persona, Y los elementos, Que están al alcance, En medio de la creación, Para todas las personas, Que buscan a Dios, Así que Dios, Se toma su tiempo, En hacer su obra, En realizar los milagros, En sanarnos, En liberarnos, Y finalmente, En salvarnos, Y como hay tantos elementos, Presentes en este evangelio de hoy, Yo les invito, Con la anuencia, De los queridos diáconos, A hacer una muy breve pausa, Para que luego, Continuemos identificando, Y profundizando, Y aplicando un poquito, En nuestra vida de fe, Cada uno de estos elementos, Que aún no hemos mencionado, Sigan ahí, Con pastores, Con olor a ovejas, Que en breve regresamos con nosotros. Muchísimas gracias, Por seguir en sintonía con nosotros, Con pastores, Con olor a ovejas, En el bloque anterior, Comentábamos un poquito, Esos elementos, Tan ricos, Que tiene el evangelio de hoy, Y quisiéramos continuar, En esa misma reflexión, Viendo algunas actitudes, Que ante este milagro, Que Jesús obró, En favor de este ciego de nacimiento, Pues surgieron como reacciones, En las personas, Que estaban en el entorno del ciego, Y aquellos que le conocían, Antes de Jesús sanarlo, Y que luego fueron testigos, De lo que ocurrió, Y ya lo vieron, Con la vista recobrada, Entonces, Esto provocó unas actitudes, En las personas, Que fueron testigos, De este milagro, Que nos gustaría detenernos, Un poquito a verlas, Y analizarla, Desde el punto de vista espiritual, Y hay una actitud, Que es muy evidente, ¿Verdad? En el evangelio, La primera es, La del propio ciego, Que ahora es, La persona que ve, Él dice, Cuando le cuestionan, En su religión, Pero bueno, ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que ha pasado contigo? Parece que no tenían, Toda la información, La gente del lugar, Y comienzan a indagar, Si en verdad, Era ciego antes, O si ha sido un simulacro, Que le han hecho, Para decir que Jesús es, Profeta, Que Jesús realmente sana, Y comienzan a indagar, Y la primera reacción, Entonces, Va a venir con la gente, Que conocía al ciego antes, Si, Ahí podemos ver, Que siempre, Con Jesús, Había un seguimiento, Podemos ver, Que como fue un sábado, Le cayeron, Y fueron, Y le preguntaron, ¿Quién fue, Que te sanó? Entonces, Él no sabía, Como él no veía, Él no sabía, Y esa pregunta, Se la hacen los judíos, Si los judíos, Exactamente, Le hacen los judíos, Entonces, Le dice, Yo lo que sé, Que yo era ciego, Y ahora veo, Entonces, Ellos le preguntan, A los familiares, Y los familiares, Con temor, A una represaria, De que lo sacaran realmente, De lo que es la religión, Dicen, No, Nosotros no sabemos, Pregúntele a él, Porque él es mayor de edad, Y él puede defenderse, Entonces, Ahí viene, Lo que es, Un seguimiento, De, Para quitar a Jesús, Porque ya ellos saben, Que Jesús, Es una persona, Que, Que le está quitando a ellos, La primacía, Entre los fieles, Y, Entonces, Él le dice, Pero tú, Que naciste, Empecatado, Nos va a dar línea a nosotros, Le dicen al ciego, Le dicen, No, Yo lo único que sé, Que yo no veía, Y ahora veo, De ahí, Ustedes averiguen, Cuál es la situación, Entonces, Ahí sigue, Jesús, Sigue caminando, Y siguen haciendo, Investigaciones, Y, Nada, Llegó, Que el ciego, Siguió caminando, Con Jesús, Y, Los fariseos, Siguieron siguiéndolo, Yo creo que, A mí me impactó mucho, La, La posición, Que quizás también, Es la actitud, De muchas personas, De los maestros, De los fariseos, Cuando nos, La terquedad, Nos, Nos ciega, Y pensamos, Nos, Nos ponemos, Un punto donde, Aquello, No sirve, Y esto es lo que, Lo que realmente es verdadero, Entonces, Esa, Esa actitud, A veces nos, Nos limita, Y perdemos la gracia, Que eso fue lo que pasó, Con los maestros, De los fariseos, Que ellos, No reconocieron a Jesús primero, Porque, Como la, El día sábado, Para ellos es un día, Sumamente sagrado, Y yo entendía, Que si eso pasaba, No venía de Dios, Y era Dios mismo, Con ellos, Pero, Cuando nosotros nos abrimos, A la luz del Espíritu Santo, Él nos revela, Las verdades, Y nos hace saber, Que lo que está sucediendo, Es de él, O no es de él, Y en este caso, Todo lo que fueron, Los acontecimientos, Venían directamente de Dios, Pero ellos, A tal cerrado, Por su terquedad, Como decía al comienzo, Sencillamente, No vieron, A ese Jesús vivo, Ni tampoco vieron, Las obras, Aunque la veían, Que sucedían, No las reconocieron, Y es aún peor, Porque, Cuando no reconocemos, Que algo sucedió, Entonces estamos, En contra del Espíritu Santo, Y dice que todos los pecados, Son perdonados, Menos una blasfemia, Al Espíritu Santo, Entonces, Eso es lo fuerte, De esta parte, Y que nosotros, Debemos tener mucho cuidado, Con identificar algo, Y no reconocerlo, Si viene de Dios directamente, En síntesis, Podemos decir, Sobre todo esto, Que es como reacción, Ante este milagro de Jesús, Tres actitudes, Que ustedes han mencionado, Muy bien, La primera es, La actitud, Del ciego, Que ahora, Ya está sano, Hay una actitud, De testimoniar, El milagro, La obra que Dios ha hecho, En la vida de esa persona, Y un testimonio, Que lo da, Esta persona que ha sido sanada, Ya liberada, Curada, Sin importarle, Cuál sea la consecuencia, O sea, Está tan convencido, Y tan agradecido, De lo que Dios ha hecho, En su vida, Que aunque esto, Le traiga consecuencias difíciles, En la religión, A la que él pertenecía, Y en la cultura, Y en el contexto, En que él vivía, Que dice, No tengo temor, A lo que la gente pueda decir de mí, Yo solo sé, Que él me ha sanado, Que yo no veía, Ahora veo, Y estoy agradecido de él, Y sé que ese hombre, Es más que un profeta, Ahora ese hombre es Dios, Termina reconociendo, Que es Dios, Que lo ha sanado, Que Jesús es Dios, Y esto va a provocar, Por supuesto, Consecuencias, Que van en contra, De la integración de él, Y de su aceptación, Dentro de su religión, Él no teme, A las consecuencias, Que trae decir, Que el Señor, Ha hecho una obra en su vida, Y que Jesús es Dios, Es valiente, Da el testimonio, Sin importarle, La consecuencia, Que le pueda traer, La segunda actitud, Es la de los padres, De este ciego, Ellos saben, Que nació ciego, Pero ellos no quieren, Admitir, Lo que ha pasado, Por temor, A las represalias, Que puedan venir, De la religión, De la gente, De su comunidad, Y hasta nivel político, Por eso ellos, No quieren afirmar, El milagro que ha pasado, Y le dicen, Pregúntenle a él, Que él es mayor de edad, Que eso, La consecuencia, Las asuma él, Entonces, Puede ser que esa actitud, También en muchas ocasiones, Nos toque a nosotros, Que aún sabiendo, Que Dios está presente, En medio de nosotros, Y que hace obra, En medio de nosotros, Por temor, A lo que puedan decirnos, Los demás, No somos capaces, De admitir, Y de testimoniar, Lo que Dios hace en nosotros, Y la tercera actitud, Que ya ustedes, La han comentado muy bien, Es la de, Los de, El judaísmo, Es decir, Aquellos que, No quieren reconocer, La obra de Dios, En medio de su comunidad, Por temor, A que esto, Le pueda quitar, Parte de su protagonismo, Religioso, Y que, Se le puedan ir, La gente de su iglesia, O de su comunidad, O de su religión, Y se niegan a admitir, Que Dios está presente, En una persona, O ha obrado, En favor de una persona, Porque no fue, Dentro del grupo suyo, Entonces, Hay aquí planteadas, Estas tres actitudes, La que, Aquel que, Hace el testimonio, Sin temor a lo que pueda pasar, La del que no da el testimonio, Ni reconoce por miedo, Lo que le pueda pasar, Y aquellos que se niegan, A creer, Lo que ha ocurrido, Por temor a perder, Privilegios, Prebendas, En fin, Cosas que, En el orden de lo material, Suele ocurrir, La pregunta sería, Y nosotros, ¿Cuál de estas actitudes, Asumimos? ¿Somos valientes? ¿Somos testigos de Cristo? ¿O somos de los que nos escondemos, Cuando vienen las dificultades? ¿O somos los que nos negamos a creer, Que Dios ha hecho algo, Por no perder los privilegios, Que el mundo puede ofrecernos? Son de las cosas, Que el evangelio de hoy, Nos plantea, Y que nosotros, Tenemos que asumirlas, Como buenos cristianos, Con honestidad, Con responsabilidad, Correspondiendo, A la presencia, Y a la obra de Dios, En medio de nosotros, Y en medio de los nuestros, Así que, Solo para dejar, La reflexión abierta así, Así es. Al terminar el comentario, Del evangelio de hoy, Por otra parte, Yo les propongo a ustedes, Compartir con los amigos, Que nos siguen, Lo que anunciábamos, Al comienzo del programa, Del día de hoy, La cuaresma, Es un tiempo para hacer, Obras, En todos los sentidos, Y nos habla, El evangelio, Que tenemos que hacer limosna, Que tenemos que orar, Que tenemos que, Asistir a los más necesitados, Que serían como, Obras materiales, Pero también existen, Las obras, De misericordia, Espirituales, Así es. ¿Cuáles serían esas obras, Para nosotros, Ir entrando un poquito, En este ambiente de práctica, De la vida espiritual, Concreta, Durante la cuaresma? Bueno, Tenemos una, Que es enseñar, Al que no sabe, Enseñar, Esa es una de las obras, Que esta consiste, En personas, Que no tienen conocimiento, Entonces nosotros, Tratar de acercarnos, Como, Servidores del Señor, Llevarle, El conocimiento, Religioso, Y de cualquier otro, Índole, Para que, Por lo menos, Tenga un desenvolvimiento, En lo que es la comunidad, En la sociedad, Esto, Lleva realmente, Que la persona, Se abra, A la parte religiosa, Porque, Va a tener la oportunidad, Si se le enseña, De leer la Biblia, Y, Y ahí, Tiene un, Un anantial, Donde puede, Sultirse, Para poder, Compartir, Lo que nosotros, Estamos compartiendo, En este tiempo, De cuaresma, Ciertamente, Esta es una de las, Grandes obras, De misericordia espiritual, Que nosotros, Podemos hacer, Y que a veces, No nos detenemos, A mirar el alcance, De cuanto podemos ayudar, A muchas personas, Que están, Necesitadas de guía, De alguien que le oriente, De alguien que lo conduzca, Que le enseñe los caminos, Para llegar a Dios, Hay gente que anda, Muy bien intencionada, Buscando a Dios, Por su propia cuenta, Pero jamás han encontrado, Alguien que le pueda guiar, Que le pueda orientar, De enseñarle, Donde encontrar a Dios, Como encontrar a Dios, Que acciones concretas, Puede hacer en su vida, De fe, Para encontrarse con Dios, Entonces, Mucha gente carece, De alguien, Que se dedique, A enseñarle, Sobre todo, Como conocer a Dios, Como decía el diácono, Con la parte, De la palabra de Dios, Enseñarlo, O a leer la Biblia, O a reflexionar, Lo que está allí, O congregarse, En una pequeña comunidad, Que aunque tenga, El deseo de hacerlo, A veces no la encuentra, O no tiene la orientación, De cómo hacerla, Entonces, Nosotros podemos hacer, Mucho, En este sentido, Y también esto, Tiene que ver, Por supuesto, Con la orientación espiritual, Hay gente que necesita, Compañía, Dirección, Y hay momentos, Oscuros, En la vida del ser humano, En que uno no sabe, Hacia dónde dirigirse, Pero si encuentra a alguien, Que le pueda orientar, Que le pueda enseñar, Hacia dónde caminar, De seguro que va a llegar, A un buen fin, Y nosotros podemos hacer, Mucho, En este sentido, En el entendido, De esta primera obra, Espiritual, De enseñar, Aquel que no conoce, Aquel que no sabe, Sé que hay mucho que ver, En torno a esto, Y yo les propongo a ustedes, Si están de acuerdo, Los hermanos diáconos, Hacer una muy breve pausa, Para seguir profundizando, Sobre el sentido, Y la clasificación, De las obras de misericordia espirituales, Sigan en sintonía, Con pastores, Con valor a ovejas, Y agradecidos en su fiel sintonía, Continuamos compartiendo con ustedes, Las obras espirituales de misericordia, O las obras de misericordia, En el sentido espiritual, Que se nos invita a vivir, Y practicar, Durante este tiempo de cuaresma, Y estamos hablando, De la primera obra, De misericordia espiritual, Que es enseñar, Al que no sabe, Que otra obra, Pudiéramos mencionar nosotros, Así con el sentido, De misericordia espiritual, Dar buen consejo al que lo necesita, Yo pienso que en esta parte, Debemos contar con Dios, Para poder dar un buen consejo a alguien, Porque darlo, Humanamente, No llega a ningún fin, Sencillamente hay que, Desde Dios, Movernos a decir las cosas, Es un momento de orar, Pedirle al Señor, Mira, Señor, Aquí estoy, Si tú consigas yo dar un consejo, A una persona, Entonces, Luego moverme al consejo, Es como pedirle a Dios, Ese don de consejo, Para uno poder hacerlo, Adecuadamente, Que llegue al corazón, Porque un consejo por darlo, No tiene sentido, Entonces, Una de las partes importantes, Es que el necesitado, Debe solicitar el consejo, Porque muchas veces, Nos queremos adelantar, A dar un consejo, Sin que el otro, Realmente lo requiera, Entonces, Llegará, Entonces, No aterrizará el mensaje, Y seguirá de largo, Y no llegará a producir, Los frutos que debe producir, Entonces, Hay que estar, Debemos estar en esa sintonía con Dios, Para que pudiera ser, Pueda ser veraz el mensaje, Y que sea de Dios al corazón, Sea de corazón al corazón, Del corazón nuestro, A través de Dios, Al corazón del necesitado, Es una manera, Muy eficaz, Para llevar el consejo, Y lo más, Recomendable, Acudir a Dios primero, Antes de uno, Dar el consejo, Porque pudiera ser, Como dice aquella lectura, Que, Ah, Te fija en la, En la, En la, En la, En la, En la paja de tus manos, Cuando tú tienes una vida, Entonces, Como que, Debe ir también de las manos, Esa información, Para que sea, Eh, Bien llevado a la, De acuerdo a ese plan de Dios, Otra de las obras, De misericordia espiritual, Que podemos mencionar, Es la de, Corregir al que está, En error, Y esta es una de las, Eh, Cosas que el evangelio, Nos, Lo plantea a nosotros, Los cristianos, Si usted nota, Que alguien está, En un error, Es su deber, Porque usted ama a esa persona, Porque ama al otro, Y quiere que se salve también, Y que vaya y vive en la verdad, Es su deber, Corregirle, Y el evangelio plantea, El elemento de la corrupción fraterna, Estamos llamados, A acercarnos, A la otra persona, Cuando vemos que está en un error, O porque ha tomado, Una decisión equivocada, Errónea, O porque tiene un juicio equivocado, O sobre una cosa, O sobre una persona, O sobre una institución, Eso es muy común, Que nosotros encontremos, Que esto pase, O alguien que está distanciado, De otra persona, Por un malentendido, Que haya ocurrido entre ellos, Por cualquiera de esas situaciones humanas, Que ocurren entre nosotros, Tenemos el deber, Y estamos llamados, A corregir, Aquel que está en error, Y buscar la forma, De que se reconcilie, Con la persona, Con la que está distanciada, Si hay alguna enemistad, Si hay alguna desavenencia, Buscar todos los medios, Para intervenir, De manera fraterna, Siempre, Siguiendo los criterios, Del evangelio, En este sentido, De acercarte primero, A esa persona, A título personal, Si no te escucha, Pues busca uno, O dos testigos, De la comunidad, Para ver si, Así les escucha, Búscate unos cuantos más, Por tercera ocasión, Si no te hizo caso, Como dice el evangelio, De tal manera, Que hagas el intento, De ayudarle a corregir, El error, En el cual tú notas, Que está tu hermano, O tu hermana, O una persona, Conocida por ti, Porque tú le amas, Si quieres el bien, Para él, O para ella, Esa es una de estas obras, De misericordia espiritual, Que estamos llamados, A realizar sobre todo, Durante la cuaresma, Algunas de las otras obras, Porque son muchas, Diáconos, Son muchas, Es importante, Tenemos también, La de perdonar las injurias, Ahí entra el perdón, Que es uno de los pilares, De este tiempo, Perdonar, Aquí, En el Padre nuestro, Que nos habla de esa parte, Perdónanos porque no saben lo que, Eso lo dijo Jesús, Perdónanos porque no saben lo que hacen, Pero nosotros, Debemos de perdonar las injurias, Que cometen contra uno, Hay muchas personas, Que hablan, Y eso nosotros, Nos pide en este tiempo, Perdonarlo, No guardar rencor, Ni nada, Por el estilo, Para ello, Pero que, Eso es una actitud, Que hay que tomarla, Con la mirada puesta en el Señor, Si no lo hacemos de esta manera, En este tiempo, Pedirlo, Por eso, Está lo que es la oración, El ayuno, Y todo esto, Para que nosotros, Todos estos problemistas, Problemistas que no pueden suceder, En el desarrollo, De nuestra vida, Nosotros, Buscarle la solución, En base a lo que es, Orar primero, Entonces, Perdonar, Que dice, Perdonar las ofensas, Que significa que, No buscamos vengarnos, Ni tampoco, Conservamos resentimiento al respecto, Significa tratar a quien, Nos ha ofendido, De manera amable, No significa, Que tenemos que, Renovar, Una antigua amistad, Si no, Llegar a, A un trato, Aceptable, O que, Si usted, No considera, Que debe de ser, Una amistad, Retablecer una amistad, Pero por lo menos, Tiene que tener, Unas relaciones, De contacto, Con esa persona, Y no guardar, Ningún resentimiento, O sea, Eso nos llama, A nosotros en este tiempo, O sea, Una de la, De perdonar las injurias, La otra es, Consolar al triste, Consolar al triste, Esto es una labor, Extraordinaria, Cuando, Cuantas personas están desoladas, Y a veces, Esa tristeza, A veces mucho, Lo lleva, Hasta tomar decisiones, Honestas, Y si estamos, Ahí para hacer, Para prestar nuestros oídos, Muchas de estas cosas, Pueden evitarse, Realmente, Debemos estar ahí, Porque Jesús siempre, Eso fue lo que hizo, Escuchar, Cuando, Por ejemplo, Cuando, La multiplicación de los panes, Que despidió a una por una, Escuchaba cada una, Las necesidades de las personas, Y la iba despidiendo, Jesús tenía, Ese, Esa, Es, Es el mismo nivel, Debemos tener nosotros, Y pedirle a Dios, Si no lo tenemos, Que nos dé esa capacidad, Para poder hacer las cosas, Para, Bien de la humanidad, Y en ese momento, De que esa persona, Requiera de nosotros, O que nosotros veamos, El nivel de situación, Que puede tener una persona, Que lo arropa, Que lo, Lo saque del ambiente, Que lo, Aísle, Es porque, Le ha tocado, Tener alguna situación, Que lo apena, Y que lo destruye, Internamente, Entonces, Si nosotros nos acercamos, En el nombre de Jesús, Le damos una palabra, De aliento, Podemos ayudar al hermano, A salir, De su situación, En el nombre de Jesús, No en el nombre nuestro, Sino en el nombre de Jesús, En ese mismo orden, Hay otras de estas, Obras de misericordia, Espirituales, Que tiene que ver mucho, Con el prójimo, Con la otra persona, Que está a nuestro lado, Y se le llama, O le hemos llamado, Sufrir, Con paciencia, Los defectos, De los demás, Nosotros, Quisiéramos, Que todo el mundo, Fuera como nosotros, Que pensara, Igual que nosotros, Que reaccionara, Igual que nosotros, Pero recuerden, Que Dios, No tiene moldes, Que cada uno, Es único, E irrepetible, De manera, Que cada quien, Tiene su personalidad, Su manera de ser, Su manera de reaccionar, Ante los estímulos, Y por eso, Hay ocasiones, En la que a nosotros, Nos toca, Sobrellevar, Los defectos, De las personas, Que están en nuestro entorno, Aceptarlos como son, Amarlos como son, Y mirar, Que eso es una oportunidad, Que Dios nos da, Para crecer, Para purificarnos, Para apreciar, También lo bueno, Que hay en el otro, No solamente, Esas cosas, Que no nos gustan, De los demás, Tenemos que aprender, A coexistir, Con los otros, Aceptarlos como son, Y orar, A Dios, Para que le ayude, A superar, Esas limitaciones, Que tienen, Esas reacciones, Que a veces, No son las más adecuadas, O las que nosotros, Quisiéramos ver, En fin, Todos, Estamos llamados, A perfeccionarnos, Y, Las cosas, Que no me gustan del otro, Más que sufrirlas, Pues yo lo que tengo que ver, Es como una oportunidad, Que Dios me da, Para yo purificarme, Para crecer, Y para, Hasta obtener el perdón, De mis pecados, Por las fallas, Que yo cometo, También, Entonces, Verlo como una oportunidad, Que Dios me da, Para crecer en ese sentido espiritual, Aceptando al otro como es, Amándolo como es, Y pidiéndole a Dios, Que le perfeccione, Que le haga cambiar, Sus defectos, Por virtudes, Para que pueda ser perfecto, También, Y hay otro de los, De estas obras espirituales, De misericordia, Que es, Casi un mandato, ¿No? Es un mandato, A ver cuál es ese, Esa es, Orar por los vivos, Y los difuntos, Por los vivos, Eso es un mandato, Que nos tiene nuestra madre iglesia, Tenemos que orar, Por interceder, Por los hermanos, Que nos piden a cada momento, Ora por mí, Y nosotros tenemos, Realmente, Acoger ese llamado, Y esa intención, Realmente, Llevarla, A una realidad, Ante el Santísimo, Principalmente, Y también en la Eucaristía, Presentarle esas oraciones, Que se nos encomiendan, Orar por los vivos, Orar también, Por los hermanos difuntos, Que nos llaman, Hay muchos difuntos, Nosotros vivimos, Lo que es, Lo que es, El pulgatorio, ¿Eh? Cuando fallecemos, Quedamos en el pulgatorio, Y ahí nosotros necesitamos, La ayuda, De los vivos, Para que, Con sus oraciones, Realmente lleguen, Y nosotros podamos, Liberar, Sacar de pena, A esas, Esas almas, Que están, En ese estado, O sea que, Orar, Es una constante, En este tiempo, Orar, Orar por lo vivo, Orar por lo difunto, Orar por las situaciones, Que se presentan, Ciertamente, Hay mucha gente, Que nos pide, Cada día, Que oremos por ellos, Por cualquier situación, Que puedan tener, A título personal, Situaciones de sus matrimonios, Y situaciones a veces, En la familia, O en el lugar, Donde trabajan, O hasta en la comunidad, Donde celebran, Y viven su fe, Entonces, Nosotros podemos hacer mucho, Para que con nuestra oración, De intercesión, Por ellos, Por esa necesidad concreta, Que nos piden que oremos, Le ayudemos a superarla, Y de seguro, Que el Señor, Que nos ha dicho, Que si dos o tres, Se reúnen, Para pedir por una necesidad, Van a ser escuchados, Pues nuestra fe, Alcanza hasta allí, Y por supuesto, Por los seres queridos, Que ya han partido, Esta es una verdad bíblica, Que desde el antiguo testamento, Ya estaba muy presente, El orar, Por los que han partido, Ya de nuestro lado, Esos que necesitan, De nuestras oraciones, Como decía el diácono, Para poder llegar, Al nivel, Ahora, De entrar en el reino de Dios, De que el alma salga, Del estadio, En donde se encuentra, Todavía de purificación, Y que sea admitida, En el cielo, Es un deber, Orar, Por nuestros difuntos, Y nosotros que aguardamos, La resurrección, Final, Pues apostamos por ella, Y nuestra oración, Puede ayudar, A esas almas, De nuestros hermanos, Que ya van encaminados, Muy delante que nosotros, Así que todas estas obras, De misericordia espirituales, Nos ayudarán, Primero, A vivir mejor, Nuestro tiempo de cuaresma, Segundo, Nos ayudarán, A poder sentirnos, Que somos parte, De una comunidad cristiana, En la que todos, Tenemos que contar con los demás, En la que nos ayudamos, Mutuamente en el sentido material, Y en el sentido espiritual, Ojalá que esta reflexión, Nos ayude a poder, Vivir mejor, Este tiempo cuaresmal, Y a practicar mejor, Estas obras, De misericordia espirituales, Con la anuencia, De nuestros queridos hermanos diáconos, Y de todos ustedes, Hacemos una muy breve pausa, Para venir entonces, Con el bloque final, Del programa del día de hoy, Sigan, Compastores, Como Laura Orejas, Gracias a todos, Por su fiel sintonía, Con pastores, Como Laura Orejas, Hemos llegado, Al último bloque, Del programa del día de hoy, Que de costumbre, Lo dedicamos, A hablar un poquito, Sobre las actividades, Que se han realizado, En la arquidiócesis, De Santo Domingo, Y en la iglesia nacional, Y quisiéramos, Hacernos eco, En este momento, De una de las grandes actividades, Que en esta semana, Reciente, Hemos tenido, Y se trata, De que el arzobispado castrense, De la república dominicana, Encabezó el acto, De creación, De la nueva parroquia, Nuestra señora, De fáctima, En la dirección general, De control de drogas, El arzobispo castrense, De Santo Domingo, Que en este caso, Es monseñor, Francisco Soria, Nuestro arzobispo, También arquidio cesano, Dejó instaurada, Esta nueva parroquia, En la dirección, Nacional de control de drogas, Y estuvo presente, Participó en este organismo, El vicealmirante, José Cabrera Ulloa, Y su señora esposa, Carmen Encarnación, De Ulloa, Este acto, Pues fue, En la parroquia, La virgen de Fátima, Que es la patrona, De la dirección, Nacional de control de drogas, Y la eucaristía, Fue presidida, Por supuesto, Por nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, Que decíamos, Es el obispo castrense, De la república dominicana, Y fue concelebrada, Por diversos sacerdotes, Capellanes, Y también diáconos, El obispado, El arzobispo, Nombró al padre, Nicolás Cuello, Como párroco, De esta nueva parroquia, Que se erige allí, Como sede central, En la dirección, Nacional de control de drogas, Así que es una importantísima, Actividad, Que dentro de esta institución, Perteneciente a los cuerpos castrense, De la república dominicana, Se haya, Decidido, Crear y bendecir, Y consagrar allí una parroquia, Al interno de esta institución, Para el bien espiritual, De los miembros, De este cuerpo castrense, Es una bonita iniciativa, Y que tiene mucho que ver, Con la evangelización concreta, En nuestro país, Que en este caso, Pertenece al obispado castrense, De la república dominicana, Así que felicidades, Para los miembros, De esta institución, Y también para los capellanes, Que allí podrán, Ejercer, Su servicio, De evangelizar, A los militares, Que prestan su servicio, Allí también, Enhorabuena, Así es, ¿Qué otras actividades, Tenemos? Bueno, El 12 de marzo, Celebramos, Monseñor Francisco Soria, Acosta, Arzobispo Metropolitano, De Santo Domingo, Presidió la Eucaristía, Por los 15 años, De partida, A la casa del padre, De Chiara Lubitsch, Fundadora, Del movimiento, De los focolares, Es un ambiente familiar, Acudieron muchos, De los miembros, De los focolares, A la catedral, Primada de América, El tercer domingo, De cuaresma, Pasado, 12 de marzo, Para agradecer a Dios, Por el don de la vida, De Chiara Lubitsch, Y el carisma, De la unidad, Que ella, Lidereaba, Muy bien, ¿Qué otras actividades, Tuvimos? Bueno, Tuvimos una actividad, Muy interesante, Del lanzamiento, De la rueda de prensa, De cielo abierto, Este miércoles pasado, Se realizó, En la, En la subispada, De la república dominicana, Con el motivo, Del mismo concierto, Donde se brindaron, Todas las informaciones, Concedientes, A la realización, De este evento, Que se realizó, Que se va a realizar, Por el don de la ley, Recordemos que, Cielo abierto, Es una actividad, Que se ha realizado, En distintos escenarios, Y con fechas distintas, Desde hace casi dos semanas, Por las distintas, Vicarías, De esta arquidiócesis, De Santo Domingo, Y que, Ha tenido entonces, Esta clausura, Hermosa, En el coliseo, Carlos Teo Cruz, Con un gran acontecimiento, Espiritual, De alabanza, De bendición, Y un derroche, Realmente, De espíritu santo, Así que el Señor, Nos ha bendecido, Grandemente, Con este gran evento, En el que nosotros, Hemos podido, Una vez más, Manifestar, Ver manifestada, La gloria de Dios, A través de estos servidores, Suyos, Que han venido, A través del canto, Y la alabanza, A permitirnos, A nosotros, Sumergirnos, En esa fuente, Del espíritu santo, Así que felicidades, A quienes organizaron, Este evento, Y a todas las personas, Que participaron allí, Con actividad multitudinaria, Principalmente padre, Esa gran cantidad, De jóvenes, Que participó, Que grande, Que grande y bello, Se vio esta actividad, Y la manifestación, Del espíritu santo, Y eso fue grandioso, Así que, Enhorabuena, Que esta iniciativa, Pueda seguir repitiéndose, En otros años, En nuestro país, Para la gloria de Dios, Otra de las actividades, Que hemos tenido, Ha sido el día, 17, También, De este mes, En que, Se clausuró, El proceso, De investigación, Diosesana, De la causa, Que ya se ha, Iniciado, De investigación, Hacia una postulación, Del proceso, De, Digamos, De santidad, O de reconocimiento, De la santidad, En que vivió, El padre, Emiliano Tardís, Recordemos, Que toda la causa, En la cual, Se propone a una persona, Para ser considerado santo, O declarado santo, En la iglesia, Es un proceso largo, De mucha investigación, Que se lleva, A distintas fases, Entonces, En esta fase, Que hemos clausurado ya, Se ha investigado, Más bien, Sobre la vida, Las virtudes, Y la fama, De santidad, Del siervo, De Dios, Emiliano Tardís, Aquí en la arquidiócesis, De Santo Domingo, Esta fase, Se ha clausurado, Ya exitosamente, Gracias a Dios, Con una investigación, Muy favorable, En la cual, Pues, La gente, Que da el testimonio, Que conoció al padre Emiliano, Que recuerda, Uno de esos milagros, Que Dios hizo, A través de él, Y sobre todo, Su persona, Como, Un hombre de Dios, Que ayudaba a las personas, A reconocer a Dios, Y acercarse a él, Y que vivió en olor de santidad, Ese es el testimonio, Que se recoge, En esta fase, De la investigación, A nivel arquidiocesano, Y que se ha clausurado, Entonces, De manera solemne, Esta etapa, De este proceso, Hacia la postulación, Más adelante, De la canonización, Y luego, La beatificación, Que en el tiempo, En que Dios lo quiera, Y que la iglesia, Pues lo considere prudente, Pueden darse, Así que, Nos mantenemos unidos, En oración, Pidiendo a Dios, Que él siga guiando, Este proceso, Y que permita, Que las cosas fluyan, Para bien de su iglesia, A ver, Que otra cosa más, Tenemos pendiente, Como actividades, En este mes también, En ese día, Cumplió año, Nuestro querido, Reverendo Diácono, Pero eso fue un día grande, Verdad, Reverendo, Estaba calladito usted, Nuestro querido Diácono, Rafael Martínez, Ha cumplido, La celebramos en grande, También ahí, En cielo abierto, Felicidades, Verdad que sí, Que buena ocasión, Para celebrar un cumpleaños, Como el suelo, Ahí tuvieron los nietos, Ya te sabes, También toda la familia, Y los amigos, Muchas felicidades, Y que Dios le dé muchos años más, Gracias, Para seguir sirviéndole a él también, Gracias, Bueno, Y una actividad, Que ya proyectamos nosotros, Porque va a ser dentro de poquito, Es el día 25, De este mes de marzo, Es la actividad, En la cual, Monseñor Francisco Soria Costa, El sobispo de Santo Domingo, Nos invita, A todas las parroquias, Los párrocos, Y los diáconos, De esta arquidiócesis de Santo Domingo, Para participar, Con todos nuestros feligreses, En la gran concentración celeste, Y que cada una de ellas, Pues se una con sus banderas celestes, Respectivamente, Toda la gente de nuestras parroquias, Para que juntos, Digamos que República Dominicana, Es pro vida, Recordemos que nosotros, Estamos promoviendo la vida, A todos los niveles, En todas las etapas, Desde la concepción, Hasta la muerte natural, Y queremos preservar, Este cuidado, De la vida, De todas las personas, Porque ya una vez, Es gestado en el vientre, De una madre, Ya es una persona, Y ya es una vida independiente, Y merece respeto, Los objetivos, De esta concentración, Señala en su circular, Monseñor Francisco Osoria, Es con motivo, De celebrar el día, Por nacer, Y a la vez, Enviar un mensaje fuerte, Y claro, De que somos un país, Que protegemos, Y defendemos la vida, En todas sus etapas, Desde la concepción, Hasta la muerte natural, Así que el día 25 de marzo, Todos preparen, Su banderita celeste, Para unirnos, A esta gran concentración, Pro vida, Y a seguir orando, Por el respeto, Y el cuidado de la vida, En todas sus etapas, Así es, Bueno, Pues yo creo que hemos llegado, Al final del programa, Del día de hoy, Pidiendo a Dios, Que el siga bendiciendo, Toda la república dominicana, Para que continuemos, Siendo un país, Pro vida, Así que invito, A los queridos diáconos, A que juntos, Demos la bendición, A todos ustedes, Que siempre esperan, Ser bendecidos, Al final de cada programa, Que el señor, Este con ustedes, Y con tu espíritu, Y que la bendición, De Dios todopoderoso, Sobre el Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes, Y permanezca siempre, Amén, Muchas gracias, Por su sintonía, Y hasta el próximo programa, ¡Gracias!